Hola, ¿cómo están? Yo soy Day. Bienvenidos todos a mi canal. En el video de hoy les voy a contar un poquito sobre las cosas que yo utilizo para grabar mis videos, como qué cámara tengo, qué iluminación utilizo, qué programas uso para editar y todas esas cosas para mis videos. Espero que este video les sea muy útil y les guste mucho. No olviden darle manita arriba y suscribirse a mi canal. Y pues vamos a empezar. Bueno, primero que nada quiero decirles que nada de estas cosas yo las compré con mi dinero. Mis papás fueron los que me compraron estas cosas y fue por motivos escolares. Yo no compré estas cosas para utilizarlo para mis videos en YouTube. Primero fue porque yo estudio diseño y pues para algunas materias me pedían la cámara y la computadora, entonces tuve que comprarlas para eso, pero no fue para motivos de YouTube. ¿Qué cámara utilizo? La cámara que utilizo es una Nikon. Es una Nikon 5100. Esta cámara me gusta mucho. La verdad es que siempre la he tenido. Bueno, ya llevo como unos cuatro años con ella y la verdad es que me sirve súper bien. Pero lo único que sí compré hace como un año es el lente. El lente es para tomar fotos de macro y pues a mí me gusta mucho la fotografía. Entonces pues a mí me servía mucho para eso. Pero pues de repente quise hacer los videos y ya tenía la cámara y pues me ha funcionado súper bien. Bueno, y este lente me gusta mucho porque hace que todo el fondo se vea, bueno, así como difuminado. Entonces eso me gusta igual para las fotos y pues para el video queda súper bien. Al parecer les gusta a ustedes. Ah, sí, la iluminación. La iluminación que yo utilizo, la verdad, es la de mi cuarto. Bueno, las luces que tengo, los focos. Y yo grabo de día, pero la única desventaja que tengo es que mi ventana está del lado derecho. O sea, de este lado me llega la luz. Y entonces algunos días como que no queda muy bien porque si está muy fuerte la luz de este lado, como que queda muy fuerte. Entonces lo que yo hago es que pongo un foco enfrente, bueno, una lámpara y eso hace que me dé más luz. Pero luego siento que eso hace que mis videos se van un poco a naranjas. Pero no sé, ustedes díganme qué opinan sobre la iluminación o si les gustaría que cambiara algo. La verdad es que estoy ahorrando para comprarme otra iluminación. La verdad sí quisiera invertir en una de esas luces de estudio, pero pues ahorita están muy caras y pues si no las necesito, pues la verdad voy a seguir editando así hasta que ya pueda ahorrar para tenerlo. Y pues eso es todo con la iluminación. Y en cuanto a la edición de mis videos, bueno, pues yo tengo una Mac, entonces ahí es donde edito mis videos. Los edito con iMovie. La verdad es que no he tenido mucha experiencia con eso, pero he visto muchos tutoriales y me han ayudado mucho. Hay un canal en especial que me gusta muchísimo y pues pueden pasar a verlo. Les voy a dejar el link en la cajita de descripciones. Es el canal de Gabrielle Marie y la verdad es que sus videos explican muy bien cómo editar y cómo empezar en YouTube para tener mejor iluminación y todas esas cosas. Lo único malo es que sus videos son en inglés. Y pues yo como he ido aprendiendo inglés desde pequeña, pues la verdad es que no me cuesta trabajo. Pero pues si tienen alguna duda o algo así, pues yo se los podría explicar si es lo que quisieran. Bueno, espero que esto les haya aclarado algunas de sus dudas y que les ayude mucho para ustedes también crecer. La verdad es que ahorita si ustedes no tienen la cámara o eso, pues no es necesario comprarla porque si tienen una buena iluminación, eso hace la diferencia. Y pues si quieren comprar una cámara, les voy a dejar los links de mi cámara y del lente que yo utilizo. Pero bueno, mi cámara ahorita ya es un poco vieja, así que pues les voy a dejar el link en Mercado Libre porque no creo que le encuentren ya en la página de Nikon. El lente sí lo pueden encontrar. Ah, y por último, se me olvidaba decirles, este, el tripié que yo uso es un tripié muy barato. Me costó como $150 pesos y lo compré en Walmart. Y pues eso es todo chicos, espero que les haya servido mucho el video. Y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Bye.